Considero que la empatía es la habilidad de entender cómo se siente otra persona y ser capaz de sentir con esa persona. Si miro hacia atrás, creo que tuve una infancia bastante inusual. Fue una infancia normal y aburrida, no hubo tragedias, no hubo drama, pero tuve algunas experiencias distintas. Por ejemplo, mi madre solía invitar a gente que acababa de salir de prisión a nuestra casa para tomar su primera cena en libertad. También solía llevar ropa y comida a personas que la necesitaban. Esto solía hacerlo después del colegio, por lo que a menudo yo iba con ella y la ayudaba. Tomábamos el té con las personas a las que llevábamos ropa, carbón o comida. Y siempre eran personas en una situación desesperada. Nos sentábamos en su cocina, en la miseria, y mi madre era una más entre ellos. Aprendí de ella que todos somos humanos, que estamos solo a un paso de esa situación, que la persona que acaba de salir de prisión no es diferente de nosotros, que la gente así de pobre tampoco es diferente a nosotros, solo sus circunstancias son diferentes. Y creo que crecí buscando la justicia social, con rabia. No es justo, recuerdo decirle a mi madre, no es justo. Y ella no sabía decirme con palabras qué podía hacer yo ante esto. Ella simplemente lo hacía, ayudaba a otros de forma silenciosa. Eso tuvo un gran efecto en cómo veo yo la vida y en cómo he podido ayudar. Mi padre también tenía una visión interesante de nuestra posición en el mundo. Me llevaba a visitar a personas mayores al hospital y a residencias de ancianos los domingos por la mañana. Todos ellos eran personas vulnerables que, sin merecerlo, habían acabado en soledad. Mi padre me enseñó que podía hacer algo para ayudar. La idea es que se puede desarrollar la empatía mediante la experiencia. No hay un chip que te puedas insertar, ni hay un manual de instrucciones que te haga empático. Es algo que se construye a partir de las vivencias de cada uno. Mi padre hizo que me diese cuenta de que podía marcar la diferencia. Vi todos estos problemas y me di cuenta de que la empatía era la solución. Y estos problemas son cíclicos e intergeneracionales, no dejan de ocurrir. ¿Por qué no hacemos algo? Si sabemos que la empatía es la solución, ¿por qué no hacemos algo nosotros mismos? Estamos sufriendo una gran crisis de empatía. Nuestros valores han cambiado. Ya no somos una comunidad. Creo que corremos el riesgo de no ser capaces de resolver los problemas que tiene nuestro mundo hoy en día. Problemas serios. ¿Cómo vamos a enfrentar el hecho de que 65 millones de personas estén migrando en busca de hogares? El hecho de que se van a producir desastres naturales por el cambio climático y habrá refugiados víctimas de los mismos. Tenemos que ser capaces de encontrar la humanidad en los demás. Darnos cuenta de que compartimos algo, que es la capacidad de sentir. Si no lo hacemos, seguiremos en esta crisis y seguiremos sin encontrarnos los unos a los otros. Creo que para solucionar esta crisis de conexión, necesitamos desarrollar la empatía. Y para ello, hay que inculcársela a los niños. Todos los niños van al colegio en el primer mundo. ¿Qué podemos hacer, además de darles las asignaturas de siempre? Y esto me hace pensar, ¿cuál es el propósito de la educación pública? No debe ser solo producir gente alfabetizada en el sentido tradicional, sino que debe servir para crear ciudadanos, personas capaces de saber cómo relacionarse con los demás. Estamos en medio de una crisis mundial en este aspecto. ¿Qué estamos haciendo al respecto?